¿Usted quiere sacar de ella? ahorita le echó agua y le bota a los cascos, al caballo y a las vacas si se duermen las vacas, mire aquí el costo de los labios yo voy a echarle en un bote espérate un bote si agarra los míos te vuelan los labios nosotros les decimos arañas arañas ¿sabes como las sacamos nosotros ya? con láticos ¿te sabes Iván? es grande la caballada con láticos la sacamos nosotros ¿Por qué se levanta del culo? Pues ve, hasta ahí se prepara para picarte Mira como abre la... Mira que hay un tinchorro cagada por el culo No puede decir que se brinca, ¿no? ¿No, sí? Sí Mira como se puso de ya Esa brinca, ¿no crees que no? Mira que hay una cacholla y en el abajo Esa es la que veo para aquí el agua, pues Es una chasada Esa es la que le botan los cascos, los caballos ¿Cómo? De la espica ¿Espica? Sí Yo, nosotros trabajamos en la tinchuola y andamos buscando así en las meras tardes Como así son los agujeros que tiene, mire Encima tienen una telita, le meten lático uno así, ¿sí ve? Ahí viene enguindada, ¿eh? Un lático de esos, de acá y te va Esa es la música, ya Hasta música le pusimos ¿Cómo sabe que le dio música, el igual? Hubiera cara acá Esta es la cagada que hizo la arañonta Ahí está Váganse der julia, la muñeca La dimensión n